Bienvenido a la mesa de trabajo, vamos a crear, te voy a enseñar a hacer de forma fácil y muy sencilla estas rositas en cinta que te van a servir para decorar o para hacer accesorios. Son muy fáciles de hacer. Yo voy a usar una cinta de 14 milímetros y para las hojitas voy a usar una cinta de 4 milímetros. La de 4 milímetros tengo 10 centímetros y de esta tengo como 40, pero realmente se gasta como 15 centímetros para cada rosita. El primer paso vamos a ir a quemar el inicio. Esta flor, esta rosita es muy fácil, simplemente es que te apropies de la técnica y vas a ver lo fácil que es. Entonces, mira los movimientos de la mano. Primero, vas a doblar la punta hacia tu derecha y vas a empezar a girar hacia la derecha, tres vueltecitas, mira que te quede esta colita así, una, dos, tres, paras ahí, sostienes con la izquierda y vas a empezar a hacer este giro. La cinta siempre va a girar hacia afuera, la vas a girar sobre tu dedo, que quede cruzada así. Y vamos a empezar a envolver con mucho cuidado. Antes de que se acabe este doblez que hicimos, vamos a volver otra vez a doblar. Mira lo que hago siempre es que quiebro la cinta hacia atrás y sigo envolviendo con mucho cuidado. Mira como va quedando de linda. Y va quedando abajo una basecita que me va permitiendo sostenerla. Vamos otra vez a hacer el doblez y así sucesivamente vas a ir envolviendo la cinta. La flor esta siempre la voy girando también. Giro tanto la cinta, mira que ahí gire la cinta y voy girando la flor. Voy envolviendo. Y antes de que llegara a todo el final del doblez, vuelvo otra vez a doblar. Y mira que va dando como unas esquinitas que son las que van formando la flor. Siempre antes de llegar, voy girando y voy haciendo. Y así vas a ir haciendo sucesivamente hasta que tengas el tamaño que quieras. En este momento, mira como va. Yo lo que hago normalmente es que meto la colita aquí, sostengo aquí con este dedo. Y sigo para sostener mi flor acá. Esta es la forma en que la sostengo en este momento. Sigo haciendo dobleces y voy girando. Ahí se va volviendo más cómodo. Hago dobleces y voy girando. Hago doblez y voy girando. Siempre antes de que se termine el doblez, giro. Y va creando esas punticas que son las que van dando la forma como de pétalos. Lo que te digo es que tú ya vas a decidir de qué tamaño la quieres hacer. Vas ajustando, que vaya dando la vuelta y vaya quedando bien ajustadito. Cuando ya elijas el tamaño, por lo menos para mí ya estaría ahí bien. Entonces lo que hago es que la volteo y con una ayuda de una aguja voy a ir a coser aquí en el centro. Hago unas costuras en la parte del centro. Como unos rematicos para que se me sostenga ahí. Hago un primer remate. Hago otro remate. Es de práctica esta florecita. Cuando ya le cojas la práctica ya vas a ver que no te va a dar dificultad. Y lo mejor es que la vas a poder llevar y crear en diferentes tamaños según para lo que la vayas a usar. Aquí ya voy a terminar, te voy a dar una puntada y hago mi remate. Saco todo el hilo. Aprieto muy bien. Corto el hilo. Pero también voy a aprovechar para cortar esta colita. Corto esta colita como en cinta y aprovecho y quemo. Y ahora lo que voy a hacer es voltear a este lado. Hago mi último giro. Y ella debe cubrir con la misma cinta. Voy a cubrir ese remate que hice ahí al final. Entonces lo que hago es medir y decidir más o menos a dónde quiero que quede aquí. Y ahí lo que hago. Voy y quemo ese borde. Busco la silicona. Coloco un punto pequeño ahí. Con cuidado para no irla a ensuciar. Y voy y pego en la parte de atrás. Que me quede bien pegadito. Teniéndola ya lista vamos a ir a hacerle las hojitas. Buscas una cinta. Yo tengo esta de 4 milímetros. Podría hacer una cinta más pequeña. Y lo que vas a hacer es con ella hacer giritos. Y llevarlos al centro. Aquí le pones un puntico de silicona y pegas. Y con el otro lado haces lo mismo. Haces un giro. Colocas punto de silicona. Lo que hice fue armar como una especie de 8. Y por último también lo puedes coser. Si no eres amante de las silicones puedes colocar una puntadita. Por último vamos a colocar un puntico aquí. Yo sigo con silicona. Voy a colocar un punto de silicona. Y ya lo voy a ir a pegar en el centro de mis hojas. Listo. Mira que es muy fácil hacer estas flores. Que las vas a poder usar en muchísimos proyectos. Y las puedes hacer en muchísimos colores. Yo las hice así tipo otoñal. Por eso le hice las hojitas en colores cafeces. Pero tú las puedes crear. Y las puedes crear en diferentes tamaños. Según el ancho de la cinta te va a dar el ancho de la flor. Te voy a estar esperando en los comentarios para que me cuentes que tal. Y si te vas a animar a hacer las tuyas. Y si te vas a animar a hacer las tuyas.